de forma incansable por defender la cuarta transformación. Muestras de cariño y de respaldo al liderazgo nacional de Mario Delgado Carrillo que se viene acercando a este escenario y quiero contarles que en cada distrito, en cada alcaldía ocurre el mismo fenómeno. La gente lo recibe con los brazos abiertos, le va comentando nuestras de apoyo, de respaldo y de confianza a la gran lucha que tiene Mario Delgado en todo el país por consolidar la cuarta transformación. Mario Delgado, llegando a la salvia de Terechampasco, en la Colombia de Nápoles. ¡Gracias! 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 Vamos a pedirle a todos nuestros amigos y amigas llamados al presidium a favor de acercarse para poder recibir a nuestros dirigentes estatal y nacional que ya se acercan por el pasillo central de este parque, de este escenario donde la gente de Bonita de Benito Juárez los recibe con los brazos abiertos a nuestros dirigentes estatal y nacional que están arribando a este lugar para comprometerse con la gente a seguir luchando de forma incansable por la transformación y la consolidación de este gran proyecto nacional denominado la cuarta transformación sigue Mario Delgado recibiendo las muestras de cariño, de respaldo y de afecto de la gente de Benito Juárez se lo lleva en su mente y en su corazón para seguir luchando por este gran movimiento les recuerdo que Mario Delgado ha consolidado en esta última etapa este gran movimiento hoy 23 estados de la república son gobierno morena en mucho por el trabajo el liderazgo y el compromiso de Mario Delgado Carrillo ¡Gracias! 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 ¿Qué se siente? Morena está presente, Morena está presente, por supuesto que está presente la gente, el cariño, la confianza y la solidaridad del pueblo bonito, de la alcaldía, Benito Juárez, que por supuesto vibra al son de Morena, porque sabe, conoce el gran trabajo de este gran partido, hoy más que un movimiento, un partido en el poder, 23 estados de la república, hoy son Morena, en mucho por el trabajo, el liderazgo y la confianza del pueblo de México a Morena. ¡Fuerte a la música! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este escenario saludando a nuestros compañeros, amigas y amigos que fortalecen este gran movimiento. Demos un fuerte aplauso a Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Este es el cariño que la gente le tiene a Mario Delgado por su esfuerzo, su trabajo y su gran compromiso con este gran movimiento de transformación nacional. Vamos a pedirles a todas y a todos, vamos a tomar asiento para poder iniciar esta gran asamblea histórica y solemne para la alcaldía Benito Juárez, que hoy se llena de júbilo porque también es parte de esta gran transformación. Vamos a dar la bienvenida nuevamente a todo nuestro presidio y aquí presento también a nuestros grandes liderazgos de la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza y Mario Delgado Carrillo, presidentes estatal y nacional de Morena. Vamos a agradecer la presencia de todos y cada uno de los miembros del presidio, vamos a presentarlos y agradecerles por su esfuerzo, por su compromiso y por su trabajo para el fortalecimiento de esta gran cuarta transformación. En primer lugar, vamos a agradecer la presencia de nuestro amigo, por su confianza, liderazgo y presencia, nuestro enlace político del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, Alejandro Chávez. También vamos a agradecer de manera especial a alguien que ustedes conocen y reconocen por su esfuerzo, su trayectoria, su dedicación, su compromiso, nuestro enlace distrital, Adriana Correa de Lucio. También agradecemos de manera especial la presencia de nuestra compañera concejal, Patricia Alfaro Moreno. En el mismo sentido, agradecemos a nuestro concejal, Enrique López Tamayo. También nos respalda con su presencia y suma este gran trabajo de unidad a nuestro amigo concejal, Antonio Dionisio Alcántara. Agradecemos también la confianza y el respaldo de nuestra consejera estatal, María Guadalupe Figueroa León. Agradecemos también la presencia de liderazgo político, Francisco Castro. Vamos a agradecer al representante de la Alianza de Organizaciones Sociales, al compañero y amigo Emiliano Hernández. ¡Se ve, se siente, se ve, se siente, se ve, se siente, nadie se está presente! Hay que decirlo, es el resultado del trabajo y del compromiso. Muchas gracias por tu presencia y respaldo. Vamos a agradecer también al presidente de la Asociación Civil, Benita Galiana, Pico Illa Espinoza. También agradecemos la presencia, el respaldo y la confianza a nuestra amiga consejera nacional, Cristina Cruz Cruz. También alguien muy reconocido por su esfuerzo, su trabajo y su compromiso en esta alcaldía. Saludamos a nuestra amiga liderazgo político, Leticia Esther Varela Martínez. Vamos a agradecer también enfáticamente el respaldo, la muestra de trabajo y de compromiso de nuestro amigo diputado local, Fernando Mercado Huayna. Vamos a agradecer también a agradecer la presencia, el respaldo, la confianza y el gran trabajo que tiene no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, nuestro amigo secretario de la organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alejandro Peña Viña. Ahora vamos a demostrarle nuestro afecto, nuestro respaldo y nuestro cariño al dirigente estatal de Morena, Sebastián Ramírez Mendoza. Les comentaba de una mención especial, porque honor a quien honor merece, hoy preside esta gran asamblea de credencialización de las y los defensores de la Cuarta Transformación, nuestro presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. ¡Fuerte el aplauso de la gente bonita de Benito Juárez! ¡Se siente! ¡Mario está presente! ¡Se siente! ¡Mario está presente! ¡Se siente! ¡Mario está presente! Vamos para iniciar este gran acto, esta gran asamblea, a pedirle a nuestra amiga dirigente, luchadora social, liderazgo político, Leticia Esterva de la Martínez, dame la palabra y dé la bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes al presidio, por supuesto a los presidentes Sebastián, compañero presidente Mario Delgado, muchas gracias a todas y todos ustedes, gracias por asistir, saben que este es un proceso importante para Morena, es un proceso donde todos nos vamos a organizar. Miren, les quiero decir, para que ustedes pasen la voz, en 2012 ganamos Benito Juárez, ¿sí o no? ¡Sí! Y nos la robaron. Imagínense que hubiera ganado en ese entonces la izquierda. No habría tantos pisos de más, no habría lamentables muertes de personas inocentes por causa de esa terrible corrupción que hay, ese bloque de corruptos que hay. Ayúdenos, no nos vamos a quedar mal, ahorita seguro los presidentes van a decir los grandes resultados que ha tenido Morena y ustedes ya lo saben. Miren, el programa, los programas para la gente, los programas sociales, tengo entendido que cada año se gasta un billón de pesos para dar esos grandes programas que a veces es la diferencia gente de la tercera edad de comer o no comer. Imagínense un billón de pesos atrás antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde está ese billón de pesos? Con todos estos corruptos. Tenemos que sacar, tenemos que esforzarnos para que Benito Juárez sea una alcaldía justa, una alcaldía equitativa, pero sin corrupción. Muchas gracias. Yo sé que sin ustedes, nosotros los que estamos aquí enfrente no seríamos nada. Yo he recorrido muchos años esta alcaldía, yo nací aquí en Niños Héroes y siempre he luchado porque hay una gran diferencia en esta alcaldía. Parece que hay una alcaldía de primera y otra de segunda, donde estamos olvidados los de Niños Héroes, Héroes, todas estas colonias que faltan muchos servicios. Ayúdenos, la credencialización es muy importante ya, seguro Mario Delgado les va a decir por qué nos tenemos que organizar. Yo solo les quiero recordar eso porque ahorita que venía caminando una persona me dijo, nunca Morena va a ganar Benito Juárez. Y dije, ¿qué crees? En 2012, si la ganamos, la diferencia es que ahora no nos van a dejar solos porque tenemos dos dirigentes súper comprometidos con Morena que es Sebastián y Mario Delgado. Muchísimas gracias. Estamos a la orden y gracias, de verdad, gracias por venir y acompañarnos y arrojarnos en esta delegación que próximamente va a cambiar de Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, compañeras, 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 compañeros, me alegra mucho que estemos en Benito Juárez, pues me alegra mucho ver compañeras, compañeros que son del movimiento desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, está la maestra Elia para que les pido un aplauso fuerte porque ella empezó nuestro movimiento aquí en la colonia de San Juan cuando éramos poquitos y les voy a jatar un chisme, a lo mejor se enoja, pero hace muy buen mole el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen allá en San Juan, que se celebra la fiesta, un día lleguen a su casa ahí en Fragonard y van a ver que hace muy buen mole. De verdad que aquí hay gente muy valiosa que ha luchado hace mucho tiempo. Nosotros aquí en Benito Juárez nos hemos enfrentado durante muchos años a un cartel inmobiliario que ha ido acabando con la calidad de vida de Benito Juárez. Y quiero decirles que nunca había habido el valor que ha tenido la fiscal Ernestina a Godoy para perseguir a los corruptos que durante años han hecho negocios con la ciudad y con las casas de la gente. Necesitamos informarle a los vecinos porque hay muchos que todavía no saben. Nosotros lo hemos medido en encuestas. Le preguntamos a la gente. Oye, ¿tú sabes qué es el cartel inmobiliario? Y la gente muchas veces nos dice que no. ¿Y por qué? Pues porque Taboada, Romero tienen un acuerdo con los medios de comunicación. En los medios de comunicación no se habla del cartel inmobiliario de Benito Juárez. Y por eso quiero rápidamente explicarles cómo funcionaba, cómo funciona este cartel. Y es muy sencillo. Un desarrollador compraba un predio. En ese predio solo se permitían cuatro pisos. Y llegaban los de la alcaldía y le decían, sí, claro que te permitimos construir dos pisos más de lo que te permite la ley o tres pisos más. Es decir, cuatro o ocho departamentos más. Pero a cambio de que se lo permitieran, ¿qué les pedían? Uno o dos departamentos de regreso. Para que se imaginen. ¿Han visto la torre mítica? Bueno, todos los pisos ilegales, irregulares, demás, que se han construido en los últimos doce años, desde Jorge Romero a la fecha, equivalen a siete torres míticas. Son más de mil millones de pesos. El valor de todos esos departamentos construidos de más. Es un negocio multimillonario. ¿Y a costa de qué? De la calidad de vida de los vecinos. Porque en colonias donde no faltaba el agua, ahora ya no hay agua. ¿A poco no pasa? Yo vivía antes en Portales, siempre había agua. Pues al final ya no hay agua. Lo mismo en Arbarte. Aquí en Nápoles hay un pueblo más de agua porque viene bajando el Cuxamala. Ya no hay lugares de estacionamiento. El precio de la vivienda se fue al cielo. Es un negocio multimillonario. No hay agua. No hay agua. Pues no, porque se construyó más de lo que había capacidad. No podemos olvidar que hoy está en la cárcel Christian Von Rebitt. Y les voy a contar por qué está en la cárcel. Porque además de este negocito en los departamentos, digamos que tenían varios negocios. Como dicen los expertos, diversificaban sus negocios. Bueno, pues Christian Von Rebitt en realidad está en la cárcel. Porque se acuerdan cuando fue en los sismos del diecisiete, aquí en Benito Juárez padecimos mucho. Se cayeron muchos edificios. Pues le dio dinero el gobierno central, el gobierno de la ciudad, a la entonces delegación Benito Juárez, dinero para apoyar a los damnificados. 300 millones de pesos se los dio para las demoliciones de los edificios dañados. Para que el gobierno le ayudara a los damnificados. Pues ¿qué creen que hicieron con ese dinero? Se lo robaron. Nunca hicieron las demoliciones. 300 millones de pesos. Es la corrupción en Benito Juárez monstruosa. Monstruosa. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de hablar con los vecinos. De informarles. Porque los vecinos de Benito Juárez no se quieren resignar a la corrupción del plan. Yo les quiero recordar, como decía Leti, que en dos mil doce, aquí se ganó la delegación. Y en dos mil dieciocho, en Benito Juárez, ganó el presidente López Obrador. Aquí obtuvo ciento diez mil votos. Y aquí ganamos la jefatura de gobierno. Así que claro que hay muchos vecinos que están dispuestos a ayudar. Por eso también les quiero informar. Primero, les quiero decir que hace varios meses ya, que el diputado Fernando Mercado, que aunque no es de aquí, le pedimos que nos viniera a ayudar a organizar el movimiento. Y nos ha ayudado mucho. Les pido un aplauso para el diputado. Y ahora, le pedimos, no sé si ya lo informaron, pero si no voy a dar la primicia. Leti Varela, ustedes saben que es una compañera muy comprometida por la causa de los animales. Ella, si la siguen en redes sociales, siempre anda salvando animales que son víctimas de abuso en todo el país y en la Ciudad de México, que estaba ayudando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con ese trabajo, con el secretario Garfuch. Pero le dijimos, ¿sabes qué, Leti? Ya vente a ayudarnos a Benito Juárez. Y ahora va a estar Leti Varela, aquí en Benito Juárez, junto a Adriana. Va a estar coordinando todo esto de las credenciales. Nos va a estar ayudando a que credencialicemos a mucha gente. Entonces, yo les pido que ahorita que acabe el evento, se le acerquen a Leti y le digan, Leti, ¿en qué te ayudamos? Vente a mi edificio, vente aquí a donde vivo, ahí hay dos o tres que a lo mejor nos convencemos. ¿Nos van a ayudar en eso? La compromiso. Y un aplauso a Leti que tiene esa tarea complicada, pero que le va a ir muy bien. Por último, nos hemos propuesto darle credencial a un millón de personas en la Ciudad de México. Les llamamos defensores de la Cuarta Transformación. Aquí en Benito Juárez queremos lograr 40 mil defensores de la Cuarta Transformación. ¿Para qué? Para que en 2024 cada defensor de la Cuarta Transformación nos ayude a convencer a tres más y podamos recuperar Benito Juárez para los vecinos y nos aseguremos que en la ciudad siga habiendo un gobierno progresista y democrático y que volvamos a ganar la presidencia de la República. ¿O quieren la Mochitl de Presidenta? Pues entonces vamos a todos a agradecernos. ¡Querida Benito Juárez! ¡Querida Cres Manuel López Obrador! ¡Querida Morena! Porque el aplauso para Sebastián Ramírez, dinámico e incansable labor por toda la Ciudad de México para consolidar este millón de defensores y defensoras de la Cuarta Transformación. Ahora, amigas y amigos, ya que tenemos la atención de todas y todos, les mencionaba que tras el liderazgo, la conducción y el trabajo comprometido de un hombre que preside el partido a nivel nacional, se ha logrado consolidar la Cuarta Transformación en 23 estados. Ese hombre, ese amigo, ese líder, es Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena. ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas Muchas gracias, como dice, ya saben quién, amor con amor se paga. Muchas, muchas gracias. Pero qué bueno que están aquí, porque a veces nos imaginamos que el 24 está muy lejos. Pensamos en el 24 y decimos, no, pues falta mucho para el 24. Pero saquen su calendario. Bueno, estamos a menos de 10 meses de la elección presidencial, que va a definir, en esta vez más que nunca, el destino de nuestro país. El futuro de México. Y solamente hay dos caminos en estos momentos. O sigue la transformación, sigue el gobierno del pueblo y para el pueblo, o regresa la corrupción, regresa los privilegios, regresa la robadera. ¿Qué dice Benito Juárez, transformación o corrupción? Transformación o corrupción. Ahora les pregunto, ¿y eso de quién va a depender? ¿Quién va a tener esa decisión en sus manos? Todas y todos los que estamos aquí. Ustedes, nosotros, todos, el pueblo de México. Tendrá que decidir, y por eso estamos aquí. Para organizarnos. Porque es mucho lo que ha avanzado nuestro país. En estos cinco años que llevamos de un gobierno diferente. Y, a casi cinco años, podemos demostrar qué razón tenía Andrés Manuel López Obrador, cuando nos proponía que por el bien de todos, primero los pobres. Y algunos han utilizado esa frase para decir, Andrés Manuel abandonó a las clases medias. Y no hay nada más falso que eso. ¿Quién pagaba los altos costos de la energía eléctrica? La clase media. ¿Quién pagaba los aumentos al gas? La clase media. ¿Quién pagaba los gasolinazos? La clase media. ¿Quién sufría el que el salario no se incrementara por encima de la inflación? Como por la mentira que sostuvieron los neoliberales más de 30 años. ¿Quién pagaba ese costo? La clase media. ¿Había una devaluación? ¿Quién pagaba el costo de devaluación? La clase media. Las tasas, altas tasas de interés, ¿quién las pagaba? La clase media. La falta de crecimiento económico. La clase media. Y vean ahora la diferencia. La violencia también, pues pagaba la clase media. ¿Qué dijo Andrés Manuel? El problema de México es la corrupción. Tenemos que acabar con la corrupción para que nuestro país empiece a florecer. Y vean lo que ha ocurrido en cinco años. ¿Cómo está nuestra economía? Devaluaciones no hemos tenido. ¿A quién beneficia? A la clase media. Se acabaron los gasolinazos. Cinco años sin gasolinazos. ¿Quién se beneficia? La clase media. Ah, se me pasó. Aumento de impuestos. ¿Quién los pagaba? Los mismos de siempre. La clase media. ¿Qué tenemos ahora? No ha habido aumentos de impuestos. ¿A quién beneficia? A los pequeños empresarios. Y a la clase media. El salario mínimo hoy vale el doble. El salario mínimo hoy vale el doble.